Y el CONICET Que quede en manos del sector privado El Estado no es la solución El Estado es el problema Yo nunca creí que a mi vejez Iba a volver a comer ¿Cómo cuando era chica? Tuvo injerencia directa el marido de Bullrich Métanse conmigo, yo soy la candidata Ese churrasco es muy chiquitito, 600 pesos 672 pesos Y ahí andamos, es difícil que coman todos Que se ganen la plata sirviendo al prójimo Que le den mejor precio, como hace la gente de bien El Estado es la solución El Estado es el problema Acá tienen la gran raviolada Que es el Estado Esta es la foto del Estado que tenemos hoy Ministerio de Turismo y Deportes ¡Afuera! Ministerio de Cultura ¡Afuera! Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ¡Afuera! Ministerio de las Mujeres y Géneros y Universidad ¡Afuera! Ministerio de Aulas Públicas ¡Afuera! Aunque te resistas Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Al gobierno del sector privado Nada bueno salir del sector público ¡Afuera! Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ¡Afuera! Ministerio de Educación Adopriamiento ¡Afuera! Ministerio de Transporte ¡Afuera! Ministerio de Salud ¡Afuera! Ministerio de Desarrollo Social ¡Afuera! ¿Cómo queda el Estado? Ministerio de Capital Humano Ministerio de Infraestructura Ministerio de Economía Ministerio de Justicia Ministerio de Seguridad Ministerio de Defensa Ministerio de Relaciones Exteriores Ministerio del Interior ¡Se acabó el Curro de la Política! ¡Aquellos que sí son políticos disfrazados de empleados públicos! ¡Eso sí tiene que ser echados! que te vas a dar cuenta porque son los que no laburan es decir bueno puede ser que poner es más a un tipo que no labura que a un tipo que labura digo por decirlo conceptualmente esto no puede ser para improvisado para gente digo o sea esto no es me equivoqué y escribí un paper la dirección opuesta porque me equivoqué acá la situación es compleja ¿por qué? porque tenemos un desequilibrio monetario peor que el que teníamos en la previa el rodrigazo sí acabo de comprar un churrasco ¿es el churrasco? es muy chiquitito ¿600 pesos? chiquitito ¿672 pesos? soy jubilado sí y busca mucho precio imagino ¿no? naturalmente sí me puedo permitir un churrasco una vez por semana por ejemplo ¿te das cuenta? yo soy provinciana y me crié en la indigencia en la pobreza después comía salteado un día una vez por día bueno y a la noche algo mate cociendo con pan y así bueno yo nunca creí que a mi vejez iba a volver a comer ¿cómo cuando era chica? o sea tuve un comienzo de vida terrible y un final terrible dijiste que te hicieron un montón de operaciones inmundas dijiste no siniestras inmundas ¿cuál es la peor de todas? por ejemplo todas las vinculadas y ahí tiene responsabilidad directa la señora Bullrich con todo el tema de decirme nazi y todas esas cosas también tuvo injerencia directa el marido de Bullrich en un comunicado de Daya donde de manera injusta pero diseñado por digamos Guillermo Yancos el marido de Bullrich y Sabrina Armechet tuvieron responsabilidad directa en armar ese comunicado digamos fue corresponsable de las mentiras que dijeron sobre el acto de la AMIA ¿no? empezó a insultarme a mí a culpar a mi marido de algo que no solo no tiene nada que ver sino que además es una persona que no está en política que no se mete en política que nunca se metería con él métanse conmigo yo soy la candidata métanse conmigo el que quiera decirme algo me lo dice a mí yo no me meto con la hermana de Emilia y nunca lo haría nunca lo haría ni con su hermana ni con nadie de su familia entonces hay que tener códigos éticos códigos éticos sin la vida ¿qué tal caballero? ¿cómo estás? ¿otra vez por acá? vinimos a ver si mejoraron las cosas y ahí andamos es difícil que coman todos ¿les consigo una mesa? dale este trago se prepara con una medida de apero macri y humo no llevo che Mike este sábado no voy a poder acompañarte a tu fiesta de cumpleaños ¿qué tiene que hacer? trabajo vos siempre queriendo cambiar los planes por trabajo ¿qué tal? ¿ya se decidieron? ¿no tenés un mejor lugar para ubicarnos porque por allá se ve todo más lindo sí, ese es el salón olivos es el salón VIP ¿ustedes tiran invitación para el VIP? no entonces se van a tener que quedar acá ¿qué hay en el VIP? de todo morfi, chupi, fiesta, segarcha ¿el apero macri? para la mesa VIP bueno, ¿vieron el menú? ¿ya se decidieron? mirá, la verdad que no es fácil elegir y no las elecciones vienen difíciles hace bastante la verdad en el menú hay cada propuesta que no se entienden recomiendanos algo rico lo más rico que tengas la casta política es muy rica yo hace rato que la vengo mirando con unas ganas pero es una locura lo que sale me lo puse bien o no como el culo ¿eh? medio raro arriba del saco ¿qué querés? utilería, che no tenemos nada utilería, un besado no, 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 no ¿queda bien ahí o no? ¿está bien ahí? ¿está cheo? ¿anteojo no tengo? ¿anteojo no tengo? va a pasar el que está tengo los papeles acá a ver el preceptor a ver a ver el preceptor ¿dónde está la lista? la lista de los presentes y ausentes che, antes de nada ponete los anteojos antes de que empecemos ya arrancamos el programa mostrame a Estrione porque lo descubrí recién esto yo tenía ganas de entrevistar a Mariano Grondona un crack de la televisión argentina de un analista no lo conseguimos a Grondona antes conseguimos este mirá es lo más parecido que tenemos a Grondona Estrione perdón un saludo trabajé 10 años con Mariano Grondona Mariano Carlos Grondona yo como Carlos Mariano ya está ya estaba el chiste bueno sacá esto sacá esto yo presente ah Estrione presente para que arrancamos arrancamos el programa ¿alguien lo está viendo o no? con la S arrancamos ¿alguien lo está viendo? dame dame para que no empecé quiero organizar la editorial para y esto que es placa apertura ¿qué era puesto? ah dice mirá los Pidepi ¿qué es ese? ah de otro programa no pues uno es de otro programa bueno pero vamos a hacer que tengo muchos papeles todo se recicla ¿eh? si si hay una rutina de otro programa ¿si? a los otros le va bien o son algo muy culo pero bueno che ¿cuánto el dólar hoy? 6 780 ¿eh? ¿cuánto? 780 ¿280 ¿200 pesos en 3 días más o menos aumentó? ¿si? ¿si? hay un festival de remarcaciones ¿qué es para ahí? a ver los dedos ¿qué es para ahí? che y los que se quejaban mamasalistas a ver los que se quejaban tanto o no ¿si? profesor profesor Trebuca a ver vieja la profesor mirá bueno a ver mamasalistas Martín Angulo acá presente presente ¿si? sí presente ahí está presente ¿sí? Gonzalo Prado presente no me da foto de Pusero no boludo estaba pasando música estaba pasando música era nocturna era nocturna perdón acá ahora nadie trabaja no para ahora entiendo porque el holand está a 780 hay que darse pan bueno bueno Diego me estaba claro ¿Burguenio? no vino ¿Burguenio? ausente ¿cómo? ¿está con Colito? no no sé con qué está Burguenio ausente ¿para qué va a protestar hoy? porque hay un Lio Barro en el país vamos despacio por favor vamos despacio hay un Lio Barro en el país ¿no estamos de acuerdo? hay un Lio Barro ¿sí? ahora ¿cuánto vale el caramelo en el que voy a caer a la esquina? no tengo ni idea 21 y 17 ¿cuánto vale el caramelo? caramelo pisado veis que está el caramelo grandote el bueno ese vale por lo menos 20, 30 mangos y hay uno que está pisado ¿viste? está todo pisado el caramelo ¿no? ¿no lo viste? el caramelo ¿cuánto vale el caramelo pisado? debe salir 15 pesos en un rato vale 20 hoy arrancaba el programa el programa de radio y miraba para un lado miraba al operador che pará decía el dólar me dice bueno el dólar 6.75 no ponele 6.20 me daba vuelta miraba el graph de A24 no 6.70 ¿viste? ¿viste? me daba vuelta y aumentaba ¿viste? me hizo acordar uy Dios me libre ¿no? sí me hizo acordar y sí ¿qué querés? me hizo acordar bueno pará pará ¿no está viendo alguien o no? Salina ¿cómo estamos? ah muy bien escuchamos una cosa bueno a ver acá durante un tiempo nos rompieron bastante las pelotas con que se la patria estaba en peligro se iba a toda la mierda había protesta por todos lados de verdad yo estaba yo estaba en el otro canal para llegar al otro canal volaban piedras de acá para llegar un lío un lío barro las pantallas de televisión fuego por todos lados ¿se acuerdan o no? ¿se acuerdan? sí antes antes de pasar lista voy a decir una cosa voy a decir una cosa y antes de pasar lista el peronismo ha demostrado en este tiempo a esta parte ¿sí? que son campeón en tirar piedras el peronismo se ha transformado en una fuerza de tirapiedras tiran piedras cuando están en la oposición Macri muy malo el gobierno de Macri muy malo tiraron piedras en la oposición Alfonsín justo hoy tira piedras en la oposición y cuando gobiernan tiran piedras todo el día verbalmente tirando piedras que Millet que esto el de la Antártida que va a haber muerto que los de la Antártida se van a cagar de frío todo dijo uno el ministro de trabajo de la provincia ¿por qué se ponen a laburar en vez de ¿por qué no se ponen a laburar en vez de estar criticando a Millet? critiquenlo que se yo pero laburen y pónganse a criticar todas esas personas con el dólar a 30 pesos 40 a 45 a 60 con una inflación de 2 puntos 2 mirá así que lo digo con una inflación de 2 puntos ¿se acuerdan que hicieron un lío barro en el país? ¿dónde están hoy? voy a pasar lista Alberto Fernández preparando su viaje ausente ausente esperá Fabiola Yane igual Fabiola Fabiola Yane en la fiesta ausente ¿sí? sigo pasando lista ¿dónde están y toda esta gente? a ver ¿sí? ¿y este? Dilan Fernández no pero ¿qué tiene que ver? pero el perro no no el perro no pero el perro no después me critican a mí yo quiero hacer un editorial serio después me critican a mí no el perro no es tiktoker el perro lo queremos al perro ¿cómo? es más inteligente Mercedes Morán no vino no vino ausente ¿y este? Varadel Roberto Varadel Roberto Varadel ¿dónde está Varadel? hablando de escuela Varadel che el salario se pulveriza somos cada vez más pobres ¿dónde está Varadel? Varadel ausente no vino Varadel no vino está preparando las pedras ya compró una cantera está compró una cantera por si gana Milero o Patricia Bullrich ya compró una cantera ¿sí? porque esta gente tiene guita ya compró una cantera para revolear ¿sí? Pablo Moyano Moyano ah Moyano nunca fue a la escuela así que no vale sacalo si nunca fue a la escuela Moyano ausente ¿no protesta esta gente? sí el gordo mortero el gordo mortero el gordo mortero ausente dicen que está afinando la puntería ¿cómo? ¿dónde está toda esta gente? ¿no tiene nada para decir ahora? ¿no hay más protesta? ojalá que no la haya ojalá que no la haya pero hagan algo ¿para qué sigo? sigo pasando lista ¿a quién tenemos? uy Yasky ¿este está con los trabajadores o no? Yasky Yasky ausente ausente tranquilo como usted de Tilo ¿viste? con Macri estaba preocupadísimo ahora tranquilo no dice nada nada no hay paro no hay paro no lo pongas a ese amigo mío no lo pongas a ese amigo mío me dice uno no lo pongas a ese amigo mío no lo pongas cambia cambia bueno ponelo 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 ¿viste quién es? Copani ¿quién es este? ah este cuanta mina que tengo el de la Pfizer ¿te van a traer a la Pfizer? ¿cómo se llama? no lo tengo acá en la lista Ignacio Copani ah Ignacio Copani ¿cómo? ausente no vino tampoco no tiene nada para decir no tiene la viola ¿qué se la fanó Alberto la viola? no tiene para tocar la viola no dice nada no hay una canzoneta ¿sí? se va toda la mierda no hay una canzoneta de eso se va toda la mierda no hay canzoneta de eso no rima eso ah cuando es peronismo no rima claro el peronismo no rima con eso y acá me voy a detener ¿sí? doctora doctora Cristina Fernández de Kirchner Cristina Fernández de Kirchner ausente ¿qué hace? ah banal ¿qué hace Cristina? ¿dónde está Cristina? y ahora después hay análisis político muchos de estos se están corriendo para dejar solo al candidato es dato es dato un rato lo analizo Cristina ausente no tiene nada para decir Cristina que ha ido a comprar dólares durante el gobierno de Macri porque no sé que van a hacer esto con la economía ¿dónde está Cristina? ¿dónde está Cristina? ¿dónde está Cristina? alguien me dijo ven a radio y ahora sigo pasando lista alguien me dijo ven a radio che ojalá que explote todo por Dios no pido por favor que no explote nada ¿saben por qué? ¿saben por qué? ¿saben por qué? por Dios que no explote nada y se pueden causar Dios quiera ¿saben por qué? porque si explota lo que salimos perjudicados somos nosotros ustedes Cristina se caga de la risa chico chica se caga de la risa para que veas que hay para todo ¿vos te pensás que se explota toda la reta le preocupa se toma un avión y se va a otro lado le da lo mismo digo para que veas que es general esto pero gobierna el peronismo por Dios por Dios estoy pasando ahorita porque esta gente no protesta esta gente debería estar haciendo algo para encauzar la situación y si hay una sola persona que puede gustar mucho poco o nada ¿sí? ya que son del mismo partido no lo dejen solo porque si le va mal lo va mal a todo si le va mal lo va mal a todo yo sé que ustedes muchos de ustedes son bastante ladinos y algunos veces quieren que le vaya mal aunque estén en el mismo partido quieren que le vaya mal y después yo me salvo yo Cristina yo no fui yo me quedo en la provincia de Buenos Aires me va bien ¿sí? bastante solo lo dejaron bastante saben de lo que estoy hablando Cristina Fernández de Kirchner ausente ausente el gordo mortero ausente ¿quién es esta mujer? Malena Pichot ¿quién? Malena Pichot no la conozco Malena Pichot ¿cómo? una comediante bueno la conozco y la tengo que conocer yo conozco Agustín Pichot conozco yo ¿está mal? es pariente bueno no sabía perdón ¿la que tengo que conocer? no bueno bien ausente no sé pero no sabemos qué hizo cosa de la provincia a ver ¿qué más tenemos? a ver Grandinetti Grandinetti ausente no tiene nada para decir esta gente la patria es el otro no tiene nada para decir ahora ¿quién más? a ver ¿quién más? vos ah el cantante de vos que hacía cantante canciones contra Macri no hay canciones contra Macri che la 12 ¿dónde está? los borrachos del tablón ¿dónde están? Mauricio Macri tenían razón es horrible el gobierno de Macri ¿dónde están? no hay nada para apotear una cosa y con esto cierro escuchame che ¿y Juan Auto ¿dónde está? Juan Auto Juan Auto ¿dónde está? Juan Car ¿dónde está? ¿dónde está Juan Car? ¿no viene? ausente ¿sabés qué? acá los anoté ¿saben por qué le va bien a mi ley? ¿loco? ¿no loco? con la hermana con los perros lo que quieran ¿saben por qué le va? lo dijo uno de los salvatos que vino ayer acá ¿saben por qué? porque muchos de estos muchos de estos no sé a vos la verdad que no lo conozco no, 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 no sé pero muchos de estos parás ¿qué es esto? ahora vamos eso es de último momento lo tengo acá es de último momento pará ¿no está viendo alguien o no? ah, está bien bueno, pará sacá esto que ahora lo anuncio ahora lo anuncio ah, viola de Junto por el Cambio ¿cómo quedó de Junto por el Cambio? ¿eh? llamó a la solidaridad se necesita como suma urgencia la aparición de Juan Auto primero Juan Car se tomó el bondi Juan Car ¿o no? ¿sí? y también de Junto por el Cambio ¿o no? llamó a la solidaridad y la Junto por el Cambio mucha de esta gente sácamelo vos porque la verdad que no, no, no conozco tampoco lo que yo criticamos no sé lo que hizo de verdad son cosas de la producción poneme otro poneme a Cristina poneme a Cristina no, este es un boludo este no lo ponga poneme otro poneme otro ¿qué eres boludo? ¿eh? tiene razón lo que dicen ahí porque acá noté algo que se los quiero mostrar mucha de esta gente ¿saben por qué le va bien a mi ley? hoy hablaba con una persona muy importante muy importante del periodismo argentino muy importante sumamente crítico de Javier Milley sumamente crítico me dijo pelado si hoy son las elecciones Milley gana en primera vuelta hoy mañana puede cambiar mañana puede cambiar ¿saben por qué Milley puede ser presidente? ¿saben por qué Milley puede ser presidente? porque rompe la lógica de esta Cristina esto lo dijo Salvato se lo robé ¿sí? porque ustedes son esto ustedes son esto son narradores de la decadencia ustedes Cristina son narradores de la decadencia y por eso le va bien a Milley porque viene a romper con su discurso esto la decadencia capaz que le va mal no tengo idea muchas cosas que propone Milley que a mí no me gustan las armas no me gustan tengo dudas con los vouchers educativos tengo dudas con el tema del CONICET alguna porque me puse a mirar los proyectos del CONICET mi viejo era científico me puse a mirar los proyectos del CONICET que ladri investigación de la importancia del agua en la navegación déjese joder si por qué con la nuestra tengo dudas sobre ello pero más allá de toda esta cuestión lo central y lo medular vos te preguntás por qué a Milley le va bien porque con su discurso disruptivo estrafalario para algunos viene a romper con esto con la narrativa de la decadencia se lo robé a Salvato no es mía la frase ¿dónde está la CGT? si narrativa de la decadencia ahora voy conjunto por el cambio que hoy hubo una foto ya viene Rucado hoy hubo una foto Dios mío no había nadie en la foto en la foto dos problemas primero arrancarle una sonrisa a Patricia a Borja y Larreta primer problema segundo problema arrancarle voto a la foto primer problema bueno en exclusivo tengo ¿cómo? para poner urgente que tengo información urgente último momento por favor último momento último momento hay una reunión hay una reunión de la CGT ahora reunión de la CGT último momento ahora está protestando hay imágenes exclusivas de la CGT a ver esto es la CGT no seguimos seguimos con la U todo junto es que estudié inglés con Cafiro entonces qué canchero ¿eh? qué canchero ¿eh? ¿esta es la reunión de la CGT? ¿está todo bien? ¿y las Paquitas quién serían? ¿son Paquitas? ¿cómo se llama? ¿pero dónde? qué raro esto no 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 parece el salón de la Gaya Sopardo ¿cómo se llama el salón de la Gaya Sopardo? el principal ¿cómo se llama la CGT? ¿cómo se llama? no tiene nombre de sindical Vallece ¿eh? Vallece Vallece Felipe Vallece ¿no parece el salón Felipe Vallece este o sí? ¿eh? ¿eh? pero está todo bien ¿eh? y parece que está todo bien a ver y ahora aparece Moyano ahí o no a ver a ver ahí aparece Moyano ¿y esta tiene Lali Espósito? yo no tengo ni idea perdón che mi hija mi hija está muy enojada conmigo me dice yo critiqué a Lali Espósito yo te juro porque yo no la critiqué yo no tengo nada que ver todo bien le mando un saludo a Lali no tengo nada que ver pero no la conozco tampoco si sus canciones si las conozco pero a ella no no la vi nunca pará pará perdóname porque mi hija está muy enojada conmigo y me dijo que no me hablaba más por Lali Espósito porque es fan yo no dije nada de Lali Espósito no dije nada si me encanta además canta lindo divina la chica no tengo nada en contra de Lali Espósito para nada si acá está Lali Espósito acá cantando o no 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 ¿cómo? ah esto ¿es que te pide Michael Jackson o no quién es ¿eh? no es Daer chico no, no es Daer ¿eh? ¿cómo? a ver están preguntando che seguimos con el laburo ya nos echaron toda la mierda va a ver mirá el teléfono a ver tenemos el arma más temida para que quiero hablar quiero hablar de junto por el cambio quiero hablar de junto por el cambio a ver pará ¿cómo? tengo el ar upa uuuh 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 no tiqueteadora se llama no existen más uuuh no esa no es tiqueteadora ¿cómo? no esa la Taser boludo ah las dos te paralizan che che eh de verdad esto no me lo quiero tomar esto no me lo quiero tomar en joda a mucha gente la está pasando mal de verdad che el viejito Mario se llama el viejito que entrevistaba ese 5N Mario es toco la puta madre churrasco yo sabes que y lo digo en serio ya voy a hablar con Carlos Rucao que está en el piso con todos los muchachos antes de hablar de junto por el cambio preparame la foto de junto por el cambio que había una cara de velorio terrible le voy a contar mi abuelo Alfonso Alfonso Trebuc que vino de una Francia hambreada en barco cuando tenía dos o tres años hablaba viernes baluceaba el viernes mi abuelo no francés no me quiero hablar de llorar con esto pero me emociona mucho hablar de mis abuelos mi abuelo vivía en una casa que todavía sigue en pie sobre la calle Guardia Vieja y Medrano después se crió en el campo y después se fue a vivir a La Plata vendió 200 hectáreas de campo por una casa miren si era otra época casa que todavía estaba en pie mi abuelo era camionero era camionero tenía un Belfort tenía un internacional viejo te tenías que colgar del volante para doblar de verdad me acuerdo el abuelo tenía unos brazos en la esquina se colgaba iba por la calle 55 en La Plata se tenía que colgar para doblar y a veces se subía a la vereda porque no sabe cómo laburaba el viejo sabe cómo laburaba no usaba desodorante había nacido prácticamente en el campo de verdad osco el abuelo comía queso con gusano creo que lo trajo de su Francia natal a la mañana agarraba un huevo lo perforaba y se lo comía no me olvido más mi abuelo murió en una casa fría que es sin calefacción con un televisor a válvula de verdad blanco y negro me decía Estevita traeme una película de tiro buscame película de tiro y cuando venía la película de tiro del Far West Daría Canal 7 por ahí se cortaba y le pegaba el teléfono de válvula le pegaba y arrancaban ahí los tiros mi abuela la esposa de mi abuela mi abuela Marta Ortiz de Trebuc nació en un pueblo que se llama Jiribones en la inmensidad del partido Chascomús cerca de la ruta 2 mi abuela siempre decía Estevita nosotros podíamos tener una montaña de dólares arriba de la mesa no nos salían para nada porque no podíamos salir de ahí el barro era ley y está rodeado de agua son campos muy bajos por lo que tengo entendido mi abuela cuando estoy aburriendo con esto si aburro me dicen mi abuela tenía 11 hermanos y cuando lavaba el vestido se tapaba con una toalla no había dos vestidos se casaron y se fueron a vivir a la ciudad de La Plata y siempre siguieron laburando mi abuela cosía para afuera decían ¿por qué? porque venía la vecina venía blanca y le decía ¿cómo queda la solera? Marta entonces se miraba en el espejo y la medía la medía venía otro Taramana con el cierre che el cierre y cambiaba el cierre y le daba a la Singer ¿sí? nunca le sobró nada cuando cuando cumplieron 80 años creo que eran 50 de casados se fueron a Mar del Plata y por primera vez mi abuelo conocí un hotel no conocí un hotel mi abuelo 80 años me dijo este Vitan me daban las pantuflas y un diario a la mañana no podía creer el abuelo y ¿sabés qué? íbamos a comer y nos daban papas fritas 80 años tenía pero ¿sabés qué? ¿sabés qué? mi abuelo nunca pasó hambre todos los días un tipo recontro humilde laborioso se levantaba y lo primero que hacía se iba a comprar en el diario del día venía con el diario del día bajo el brazo después iba a comprar la leche el pan y un bife siempre volvía con el bife para la patrona vieja traje el bife y comía el bife con una papa con lo que sea nunca pasaron hambre nunca jamás no se discutía la comida en la Argentina de mi abuelo de mi abuela no se discutía la comida no había hambre ¿había austeridad? claro que sí había austeridad se leían libros había menos tele la luz se cortaba durante el gobierno de Alfonsín yo me acuerdo pero comían todos los días te lo juro comían todos los días y a poco faltaba el vino el abuelo me pedía el vino en Damajuana tráeme el parrera del chilecito no sé si sigue existiendo disculpen la marca la gente de publicidad o me pedía el curidonia clareta en Damajuana y se lo servía en un pingüinito no existía Kirchner el abuelo me decía en el pingüinito te evitan y yo le servía en el pingüinito el vino el abuelo todos los días hacía un aporte en la intelectualidad comprando el diario no había terminado la escuela ni cerca terminó la escuela venía con el diario con la bolsa esa entretejidita viste que se vendía con su leche con su pan y con su churrasco el bife lo compraron a la carnicería de Beto no me olvido más alguien nos robó la argentina de mi abuelo alguien se la robó alguien se la robó por eso le iba bien a mi ley porque alguien se robó esa argentina de mi abuelo mi abuelo era pobre pero comía todos los días mis abuelos comían todos los días este viejo dámelo al viejo de C5N este viejo no come todos los días yo no lo puedo creer cortó la chuleta de carne con la de fiambre de lo finita que era dámelo un minuto por favor y disculpen que haya hablado de mi familia pido disculpas si acabo de comprar un churrasco ese churrasco es muy chiquitito 600 pesos 672 pesos 572 es jubilado soy jubilado y busca mucho precio imagino naturalmente me puedo permitir un churrasco una vez por semana por ejemplo te das cuenta gracias Mario Mario hermano te abrazo de verdad te abrazo en Argentina es caro ser pobre me lo dijo un oyente en la radio te lo voy a robar flaco es caro ser pobre en Argentina ya voy con Rucado con esto cierro la apertura dame la foto de dame la foto de esta gente que a esta altura el partido parece ser en parte parte del problema también acá hay un fenómeno que se llama Javier Milei que me gusta mucho poco o nada que dejó en un no lugar a toda esta gente el gobierno está parado a un lado del RIN y Milei está en el otro esta gente con recontra respeto yo tengo un máximo respeto por la señora Patricia Bullrich máximo respeto esta gente quedó en un no lugar y siguen con lo viejo siguen con la foto che vení la foto dicen que no lo podían despertar a la reta hoy de lo deprimido que está fue a la foto la foto tiene dos problemas lo dije primero robar la sonrisa cómo sacás sonrisa con esta foto y después cómo sacás voto con esta foto la sociedad argentina dijo déjeme de romper las pelotas con el showcito de la foto que esto que lo otro y esta gente insiste con la foto yo no soy asesor de nadie ni aspiro a hacerlo y además saben que no entiendo mucho del tema así que tomen como eso de alguien que no entiende pero sugiero Bullrich lo digo con respeto tengo respeto por la señora Patricia Bullrich a quien entrevistamos no sería mejor que hoy en una Argentina complicada decadente y demás en vez de sacarse esta foto qué creen que por esta foto la gente votó la gente dice no existe esto no existe entiéndalo no existen siguen leyendo a la sociedad con ojos del pasado ¿por qué no agarra el plan político económico? mire este es mi plan este es mi plan político señor Alberto Fernández este es mi plan político económico mi ministro de economía va a ser Gonzalo Prado el de interior Angulo y el de seguridad Estriones no sé o Melconiano o Lacunza o el que sea la verdad que no lo sé y la sociedad no lo sabe mi plan es este yo voy a hacer esto con el fondo lo otro con el fondo se lo tiro por abajo de la puerta en la casa rosada véalo estamos a disposición ahora para trabajar en esta transición y sacar a la Argentina adelante no le estoy diciendo que co-gobiernen y no aspira a ser inocente la mirada sino a ser disruptiva a hacer cosas distintas porque lo que están haciendo hasta ahora lo llevaron a tener una diferencia con Javier Millet de 3 millones de votos 3 millones de votos de diferencia y así creen que van a cortar la brecha si vos me apuras hoy si vos me apuras hoy juntos por el cambio está comprando pasajes en el tren hacia la extinción está comprando pasajes todavía no se subió pero el pasaje ya lo tiene reservado si se sube no tiene freno si se sube no tiene freno porque el peronismo es altamente probable que atesore un porcentaje del poder puede gustar mucho o poco o nada a mi me gusta nada que quede claro pero estoy leyendo la realidad la provincia de Buenos Aires es muy probable que se la quede el peronismo muy probable Kicillof es el favorito ese que sacó más votos mal que le pese el que sacó más votos que está haciendo no tengo ni idea hagan algo Kicillof pero dicho todo esto atesora un porcentaje importante del poder y saben quien está atrás de Kicillof una mujer que me cae bastante mal a mi y a un sector de la sociedad pero que de estúpida no tiene nada que se llama Cristina Fernández de Kirchner que se va a quedar tranquila diciendo bueno mirá que se incende todo yo me quedo con la provincia de Buenos Aires tengo gomera para tirar desde acá a la ciudad de Buenos Aires o a la Casa Rosada y estamos tranquilos y además sigo teniendo la lapicera no veo que suceda lo mismo conjunto por el cambio con un líder que es Mauricio Macri que no es esta gente el líder es Mauricio Macri si es el líder es parte del fracaso también que dice que es mejor Milley que Bullrich Milley por lo bajo dice que es mejor Milley que Bullrich habla más con Milley que con Bullrich y entonces la Argentina es muy dinámica y esto puede cambiar y Patricia Bullrich puede ser Presidenta de la Nación hoy la foto hoy la foto es que acá están reunidos para sacar el pasaje al pasado en cambio el gobierno haciendo todo mal o no haciendo nada está sentado esperando y capaz que una carambola a cuatro bandas como dicen Milley es malo y bueno los que no quieren a Milley me votan a mí de última entonces están así no hacen nada y dicen bueno pero capaz que el solcito después el viento viene para acá los intendentes ganaron viene para acá y vamos a la final con Milley junto por el cambio lo digo con máximo respeto quedó en un no lugar desde la narrativa desde el discurso y desde la foto de la política porque hay mucha gente que está viendo y con esto cierro hay mucha gente que está viendo que junto por el cambio va a terminar haciendo funcionar el kirchnerismo lo que antes se decía de Milley hoy se decía junto por el cambio Milley hoy tuvo una reunión con acaso 10 de los periodistas más prestigiosos de Bloomberg para la región de una entrevista para Bloomberg está entre las 10 entrevistas más leídas y con views y con vistas del mundo del mundo y me contaba uno de los periodistas que lo entrevistó que ya hay inversores en el mundo que comenzaron a hablar che ¿quién es este hombre? me gustaría hablar con este hombre yo no sé si la Argentina que viene mejor o peor o peor o peor que está no tengo idea no tengo la bola de cristal pero están a tiempo de hacer algo hagan algo hagan algo ahora si no el tsunami Milley se lo va a llevar puesto a todos y capaz que le va mejor a la Argentina esto se llama la curva de verdad me voy a sacar el guardapolvo ¿cómo le va chicos? ¿qué haces Prado querido? ¿cómo estamos? ¿hablés mucho o no? ¿los aburrís? no ¿cómo? ah mirá bastante ¿qué haces Carlos querido? ¿cómo te va? ¿cómo estás? un gusto mi vieja docente de toda la vida en la ciudad me dijo que nunca el guardapolvo arriba del saco bueno ¿qué querés? bueno ¿qué querés? ¿qué querés? insisto quería decirte con respecto el principal socio hoy del kirchnerismo y del gobierno es lo que está haciendo junto por el cambio va a terminar llegando a un balotage Sergio Massa con Milley por los errores y los tiros en el pie que se está pegando me voy a sacar el saco che gracias gracias Ángel Lebrito que me invitó al programa un capo gracias Ángel y a toda su gente de verdad me trataron bárbaro gracias de verdad me agarró calor el gobierno está así sí completamente juez juez en un partido de tenis acá no van a encontrar un defensor del gobierno pasése la cosa bien lo diremos igual nosotros no estamos para decirse la cosa bien el gobierno está así está así che pero mirá que remarcan pie che escuchá y la exportación a la carne y bueno no haga ruido y el presidente che no esperá que está utilísima si está utilísima la tele no está así el gobierno está así está así el gobierno tranquilo y así y así parece que va a la final entonces para qué se va a mover si está así parece que va a la final pero por qué parece que va a la final parece hoy porque la polarización hoy es muy nítida blanco y negro bosque y river en cambio junto por el cambio quedó en el medio ni chicha ni limonada la avenida del medio no va para ningún lado nunca fue para ningún lado la avenida del medio si vos me preguntabas a mí a mí me encanta la avenida del medio pero la verdad en Argentina nunca fue para ningún lado ahí voy con ahí voy con Rucao qué decías Carlitos no a bueno lo que vos estabas diciendo de el tiro en el pie que se está pegando hoy juntos por el cambio al seguir buscando la foto hacer una una comunicación casi te diría tradicional vos decías siempre acá morí con la tuya anda por la tuya el error me parece de Rodríguez Larreta fue mostrar algo que no era y en este caso me parece que están equivocando el camino de polarizar con un Millet que ya ese lugar lo ocupó está ocupado por Millet 30 puntos tiene si se hacen las elecciones hoy gana en primera vuelta se metió en el barro de la pelea con Millet y Patricia Burry yo le diría señora con mucho respeto le tengo respeto de verdad salga de ahí porque ahí pierde creo Massa está de pie Massa puede llegar al balotaje después está Carlos acá no quiero faltarle el respeto a su análisis pero Massa todavía está de pie y puede llegar a competir al balotaje porque está enfrentado a Millet y dejado atrás junto por el cambio pero vos le estás haciendo publicidad a Massa o porque crees que es así te lo pregunto de verdad creo de verdad que es así conozco gente que ha votado que ha votado a te lo digo yo a junto por el cambio te lo pregunto a propósito hoy hoy creo lo mismo ¿sabes por qué? siendo aún muy malo es blanco o negro claro y en ese blanco o negro a mí no me gusta Millet ¿y quién enfrenta a Millet? che Millet me asusta a mí que las armas que los órganos me asusta ¿quién es al revés? y Bullrich no sé si es al revés me parece medio parecido y vamos con el otro ¿y quién es el otro? y vamos con Massa hoy el gran problema del gobierno de Massa es la realidad bueno claro totalmente de acuerdo el primer rival completamente de acuerdo el primer rival porque de acá a octubre faltan dos meses y medio completamente de acuerdo completamente de acuerdo a Juntos por el Cambio lo golpeó la elección y al gobierno al oficialismo lo golpea la realidad y ahí quedaron desconcertados buenísimo lo que dijiste buenísimo lo que dijiste y el único el único que no tiene no tiene que enfrentar los problemas de la realidad es Millet y el único que salió fortalecido es Millet yo creo que sobre Millet ya se empezó a poner y cada vez más la lupa sobre sus propuestas que hasta las paso como era una elección que no definía nada pasaba un poco más desapercibido preparame lo que me dijo Rucauf hace tres meses acá que lo quiero sorprender buscámelo buscámelo por favor que quiero hablar con Carlos dale Gonzalo no que hubo cinco claves en la foto que mostramos recién y que tiene mucho a ver con lo que cada uno de acá mencionó la primera tiene esta lógica de bueno volver a recuperar la identidad hubo varios trascendidos de que Bullrich se iba a moderar toda mentira se va a mantener igual una fuerza que salió que perdió con el peor gobierno de la historia ¿qué identidad me estás hablando? bueno es que tienen que volver a recuperar su identidad es lo que estaba mencionando recién ¿por qué puede polarizar Javier Millet con el gobierno? porque tiene una identidad si no, no polariza y otra cosa que también tiene que ver con lo que mencionaron los chicos es que se desconfían mutuamente entonces siguen con el internismo con las peleas y demás el único dato de ahí me parece más clave es que ya por lo menos vamos a ver cómo va a intentar repuntar junto por el cambio hoy perdón estoy aburrido perdóname te supervaloro y son los tipos que más de formación política hoy hoy ahora apresurame apresurame hoy junto por el cambio y está tercero hoy 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 si no ahora después viene en el hamkey le voy a preguntar hoy está tercero insisto por esto porque hay un loco que puede gobernar el país como yo loco que puede gobernar el país y cómo frenamos al loco que puede gobernar el país y qué sé yo me parece que los peronistas son distintos o no yo creo que son yo creo yo creo que son parte de los narradores de la decadencia pero es muy nítido esto y junto por el cambio está en un no lugar se ha ubicado en está en un no lugar dame esto de rocavo lo tenés ahí preparado o no lo tenés mirá que lo tengo Carlos Rocavo en el piso míralo hay una inmensa posibilidad de que mi ley sea presidente que si junto por el cambio no seduce a los argentinos con un plan concreto de gobierno hay una gran posibilidad de que mi ley sea presidente mi ley puede ser presidente porque ustedes se imaginen que se dé la posibilidad de que Alberto Fernández sea candidato a presidente él dijo que va a ser pues ¿cuánto saca? ¿10%? no, no sé no tengo la bola de cristal no lo sé no lo vota nadie no lo vota nadie si quedan en segunda vuelta junto por el cambio en mi ley es probable que mucho voto peronista se vaya a mi ley che, que buen saco tenía ¿no? digamos algo del saco ese era un mismo color no, eso no tengo mucho no tengo mucho vos no tenés mucho yo sí gracias Carlito ¿cómo andás? bien un comentario un comentario de otra cosa que te dije acá y vos me contestaste con la famosa cara de Trevuc sí es la cara de boludo sí, no, no, no la cara de yo te dije no existe el presidente y vos me dijiste ¿no existe el presidente? ¿vieron que no existe el presidente? ¿dónde está Alberto Fernández? estamos en el medio de un espectacular en materia económica este fin de semana parece que se va Sergio Massa del Ministerio de Economía no, no tengo esa información esta semana parece que este fin de semana parece que Sergio Massa se va del Ministerio de Economía y en el mundo del kirchnerismo un hombre que habla por Cristina Valdés se lo recomendó públicamente y se está hablando de quién es el que lo va a reemplazar yo creo que va a ser Michel ¿por qué? porque como dijo hace dos meses Sergio Massa no se puede ser Ministro de Economía y candidato el lunes Sergio Massa con la devaluación que Cristina le había dicho que no hiciera Cristina le había dicho que lo hiciera que no la hiciera podés hacer cualquier cosa menos devaluar ¿por qué le dijo eso? yo creo que se lo hubiera dicho también Macri porque el que gobernó sabe que no se puede devaluar sin plan entonces ¿qué les pasa hoy a la gente pelado? ¿qué les pasa? que los presos se fueron a cualquier lado mirá yo te traje acá porque tenía la alternativa y cuando fui al supermercado hoy es el miércoles los jubilados mi hermano te lo afanaron ahí que hago carne vacío sale es un lugar premium donde lo compraste sí, sí, está bien está bien 7 lucas al kilo ¿cómo? 7 lucas al kilo 4700 por ciento gramos estamos de acuerdo que es un lugar es un corte bueno está por la marca por la duda sí, obvio 5700 el kilo bueno, 5700 sí, está bien para, para el lugar de 7500 5700 dejame que te cuente algo no, no 5700 el kilo 4700 porque compraste 800 gramos claro, exactamente el kilo 5,725 bueno, ahora te cuento cómo hacen los muchachos para que los muchachos como hacen los muchachos los muchachos de la cadena de carnicerías el pibe que siempre me atiende estaba con el teléfono y yo le digo che, cobrame que estás hablando con tu novia me dice no, no jefe tengo que mirar los precios en la AP de la empresa porque los cambiamos dos veces por día ¿me escuchaste vos? dos veces los cambiamos dos veces por día entonces esta carne mañana la conseguí más cara obvio y pasado mañana también entonces mi mujer me dice escuchame para que termine en virtud de lo que está diciendo vos dale pero no, seguí, seguí no, digo mi mujer dice ¿por qué en lugar de hacer la carne esa que están los pibes están los nietos y no va a alcanzar porque compraste 800 gramos entonces le digo bueno me dice hacete una una salsa con pollo unos tomates me traje acá los tomates ¿tomates también? sí, mirá ¿cuánto gastaste? mirá el precio 883 pesos otra vez 800 gramos sí una lucha al kilo una lucha al kilo paquete de fideos que no voy a mostrar la marca fideos nacionales fideos nacionales 700 pesos ¿cuánto? 700 pesos 700 mangos el pollo 2 kilos de pollo 2 lucas pará que te tiramos unos mangos un rato no, pará que sigo porque no, porque vos pensás vos pensás lo que le pasa al hombre común acá tenés los 1000 1700 el pollo y entonces me ocurrió decirle a mi verdulero Renato que le mando un saludo che ¿a cuánto tenés albahaca? me dice dos plantitas 1000 pesos y una 700 pesos es que mirá no llevo albahaca total los pibes con albahaca o sin albahaca da igual lo comen igual claro sumar al queso rallado que mi nieto es un adicto al queso rallado ¿cuánto tiene que tener una familia de laburantes para poder comer una salsa como comimos siempre de pollo con unos fideos nacionales un poquito de tomate y pesto ¿cuánto? esto es intuitivo y me pueden corregir si está mal el dato una familia tipo que vive en el barrio de Caballito ¿sí? alquilando no vive con menos de 900 800 mil pesos no vive ¿y quién gana eso? una familia tipo ¿quién gana eso? agarrame el INDEC lo que quiera te estoy diciendo de verdad tenés 300 lucas de alquiler por lo menos 200 de alquiler si conseguís quien te alquile no bueno porque también esto tiene realidad esta ley de miércoles 200 lucas todos juntos sí todos juntos por supuesto más expensas más colegios todo eso no te queda nada los servicios bueno servicios arrancás para vivir 400 lucas abajo por lo menos necesitaba 800 ustedes saben que se está haciendo corte de gas a pedido de los clientes todos los días y que muchos edificios de departamentos donde viven jubilados que pudieron pagar el departamento y ahora no pueden pagar los gastos los vecinos le cocinan con el gas que ellos pueden pagar los fideos el huevo duro que vos mostraste un señor con la carne no no está bien lo único lo único que era en el medio del drama absolutamente gracioso típico de C5N puso la inflación que inflación viejo eso que puso C5N es ridículo la inflación la inflación diaria es esa estamos con 4 o 5% de inflación diaria en lo que importa porque el índice de inflación toma índice que nadie usa carne tomate fideo eso está al 4% diario te digo más una una botellita de agua con gas chiquita así que compro un día te la traje acá 139 en el supermercado pero no está porque tiene precios justos en el chino de la vuelta 350 la gente de los barrios no llega al supermercado va a los negocios de cercanía y le sale más caro que los que tenemos tarjeta de crédito descuento de jubilado y tutilefiocchi entonces yo lo que digo es en el medio de este caos económico no existe el presidente no existe el ministro va a tratar de conseguir la guita en Washington para pagar lo que debemos en 23 para pagar lo que debemos y no existe el presidente no existe la vice te pregunto no no si si existe haciendo que es la jefa del espacio político ella tomó una decisión entonces es la responsable de la catástrofe ella tomó una decisión pero obvio ella tomó una decisión que te lo dije yo acá un candidato a presidente para que muera en la elección y le dé la mayor cantidad de diputados y senadores posible y un candidato a gobernador para que gane en la noche de la elección donde estaban todos los muchachos iba a decir otra cosa hablando y hablando y hablando y yo me fui porque la verdad que ah claro estamos haciendo por acá te aburrieron los discursos pero si eran insoportables y bueno pero vos sabés no se quedó mirándolo Cristina a ver que decía Kichilov después pagó entonces Kichilov que es el único que ganó de todos esos pibes que están ahí tiene 36 37% Píparo sacará 25 26 30 lo que saque mi ley con lo cual ellos dicen la tenemos arreglada porque los zurdos siempre sacan 7 8% y le dejan junto por el cambio nada esto no es tan sencillo junto por el cambio en la provincia de Buenos Aires ya está hablando con los intendentes peronistas para decir a los intendentes peronistas mirá lleva la mía porque total la tuya es de plomo la tuya es de plomo arriba los muchachos tienen muchas dudas todavía van a esperar total tienen tiempo hay bronca con eso si es que querés el candidato presidente tiene bronca con eso el candidato presidente mucha bronca el candidato presidente tiene que saber que los intendentes de la provincia de Buenos Aires del peronismo no cargan muertos en la espalda y Sergio Massa como candidato presidente en la provincia de Buenos Aires está muerto ¿puedo entrar segundo? ah lo dudo yo creo yo discrepo con lo que ustedes dijeron acá yo creo que se va como ministro si se va como ministro tiene un cachito de posibilidad de seguir si sigue siendo ministro y candidato él lo dijo hace dos meses no se puede hacer las dos cosas no entra ni en la foto ni en la foto ¿cómo lo ves a Burrich? Burrich tiene que abandonar el mundo de la política radical porque los radicales no tienen otro lugar donde ir los radicales la tienen que acompañar o tienen que agarrar una sardina y caminar cuatro años por el desierto entonces ella lo que tiene que lograr es ser el proyecto de economía libre mostrando con quien lo haría ¿cuál es la única falla que tiene Javier Milay? no puede mostrar todavía con quienes va a gobernar por ahí hace un gabinete en las sombras y lo muestra ya anunció algunas cuestiones por eso ¿querés que las repasemos? hoy sumó el nombre de Pilar de Ocampo es Emilio ¿no? si hoy sumó a Emilio Ocampo que es algo así como el padre intelectual de la dolarización uno ¿no? si lo sumó a su equipo entiendo que va a tener un consejo de asesores económicos con los menemistas o ex-menemistas Carlos Rodríguez y Roque Fernández saben mucho entiendo que va a tener un rol preponderante quizás como canciller o más cerca de Emilio Diana Mondino bueno Diana Mondino para mí es uno de los cuadros más interesantes que tiene estoy dando informaciones da para jefe de gabinete pero no lo deje factura de gabinete Emilio dijo ocho minutos no lo puede mostrar no lo puede ni debe mostrar ahora pero lo estipula la constitución el jefe de gabinete si si pero no tiene por qué mostrarlo de antemano el otro tema que tiene que explicar es como va a lograr sacar por el parlamento las leyes que va a necesitar para lo que dice que va a hacer en este programa un milenio y mucho más tranquilo lo viste como no escuchame como la mayoría no no yo te veo y más si hay un tipo que es interesante escucharlo y además escucharlo razonando no escuchándolo cuando está enojado o cuando hace acting escuchándolo empieza a hablar de plazo entró a este canal un móvil lo estaba siguiendo y dijo vamos a hacer un plan para 35 años bueno primer toque de realismo no es que en diciembre todo cambia hoy le dio hoy le dijo por la información que manejo no hablé con Javier Milei pero por la información que manejo en la entrevista que le dio a los periodistas de Bloomberg Bloomberg es la agencia ya la leí la encuesta ya la leí te la anota del mundo bursal más importante del mundo te iba a entender por lo que me contó uno de los periodistas que estuvo ahí que tiene un plan de año año y medio para privatizar YPF bueno acá lo dijo 18 meses dijo de inflación que continúa porque hay una inercia producida por el nivel de emisión en Estados Unidos hay un candidato a presidente muy interesado en Javier Milei que es Donald Trump es verdad que está hasta ahora cómodo primero en las encuestas del partido republicano pese a todos los problemas que tiene pero está primero en las encuestas y todos sabemos que lo que va a quedar que va a ser mucho peor que lo que hoy vemos estos dos meses que faltan son meses en camino a la hiperinflación Dios quiera que no Carlos Perío pero está bien el dato de un economista de primer nivel de la Argentina de hoy el nivel de circulación del dinero en la Argentina que va y vuelve es decir toda la vuelta del dinero que está en la calle está girando a razón de 7 días todo el dinero 1989 abril giraba a razón de 7 días todo el dinero y ahí empezó la hiper esto que remarcan dos veces por día esto que nadie está entregando productos en toda la cadena es verdad anda y comprate hoy y erro para una obra anda a conseguir Portland anda a conseguir que te den a vos envases nadie vende nada porque no sabe a qué precio va a recomprar cuál es el verdadero dólar de la semana que viene 800 900 nadie sabe hoy Marcelo Bonelli que no es ningún alarmista dijo el dólar no tiene techo el gobierno lo sabe el gobierno lo sabe los empresarios también está esperando el wafer ¿el qué? el wafer el perdón el wafer el wafer el wafer el wafer el 23 es pero eso no es un perdón bueno no no si alguien te dijo que el gobierno espere el wafer en realidad el gobierno otra vez nos está mintiendo mirá le van a dar le van a dar exactamente el dinero necesario para pagar la cuota del fondo para pagarle a los chinos para pagarle a la CAF y para pagarle a los árabes lo que está negociando un sector del gobierno es que los chinos esperen un cacho para que quede algo de resto no queda nada el resto te lo dan en noviembre en noviembre hay otro presidente yo creo que hay otro presidente gobernante porque van a tener que adelantar la entrega del poder no pueden adelantar las elecciones cosa que yo dije acá hace un año no deberían haber eliminado las PASO fue una irresponsabilidad de toda la política de toda la política de toda la política pero además tenían que haber adelantado las elecciones porque el tarambana que tenemos de presidente ya hace un año sabía que esto se iba al diablo y seguía con Sarasa Guzmán porque también seamos sinceros lo de Sarasa Guzmán es la bomba que le dejaron a Massa Massa no la pudo desactivar entonces yo lo que digo es es verdad ahora las elecciones técnicamente y constitucionalmente no se pueden adelantar yo creo que hay un ganador o una ganadora en primera vuelta en octubre entonces en noviembre en cuanto tenga ganador entreguenla ¿Pude ganar primera vuelta? cualquiera de los dos depende como venga la película en este momento el que está creciendo es Milley porque todavía Bullrich está enredada en la madeja de la Unión Cívica Radical coincido plenamente ahora insisto los radicales no tienen otro camino que estar con ella porque el votante radical no vota peronismo y el votante radical no va a votar a Milley y te cambio y los kirchneristas que son un 27% son no tienen otra que estar con Maza a ver te sigo te pregunto no lo tenés tan claro no, no tengo esa seguridad yo creo que muchos que votaron Grabois van a votar el frente de izquierda ¿vos decís? totalmente totalmente yo veo un Maza que no supera en la elección nacional el 25% pasa la dinámica de la Argentina pero esto por el Ministerio de Economía porque miren esto en 1989 con una hiperinflación del 190 mensual el candidato del gobierno ayer lo sacó el 37% con el 37% oigan en primera vuelta pero había un bipartidismo era otro país no, pero no era el Ministro de Economía está bien Alfonsín se cargó sobre él la crisis y el otro decía vengo con un lápiz rojo para atachar todo el gasto público total entonces el tema hoy es si Patricia Burry se despega de esa foto que hoy mostraste y con o sin Macri no, no a Macri no se lo puede sacar de encima ¿pero lo tiene que mostrar o ocultar? depende del distrito en Provincia de Buenos Aires en Macri lo tiene que ocultar Macri es un contrapeso en Córdoba es un activo en Santa Fe también más en Córdoba que en Santa Fe porque ustedes piensan además que sigue en carrera el gringo Schiaretti bueno junto por el cambio ¿cree que puede convencer a gringos Schiaretti para que le ponga su candidatura y esos votos se puedan sumar? yo al gringo lo conozco el gringo lo conozco desde que trabajábamos con Menem si hay algo que no hace el gringo es comer vidrio lo metió a la reta en una operación y el único ganador fue el gringo ganó la provincia de Córdoba y Córdoba capital porque la reta se comió un pirulín escuchemos una cosa Carlos un pirulín se comió te quiero contar algo estás viendo mucha gente como es habitual no estás viendo mucha gente te quiero contar algo ¿me das dos minutos y te lo cuento? ¿te puede quedar dos minutos más o no? si en público o en privado en público te lo cuento ¿por qué te voy a contar en privado? no te espero no sé yo porque siempre tenés alguna posta bueno vamos a una pausa no 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 está bien está bien ahora contáselo ahora ¿querés conducir el programa o no? pensé que tenías que pasar la pauta publicitaria no mirá ¿sabés lo que ¿sabés lo que me contaban? me dicen Rukov es uno de los primeros que dijo ¿sí? que vio el fenómeno Millet me estaba diciendo me estaba diciendo una persona y me pregunta por eso te lo pregunto ahora ¿Rukov vos estás con Millet? no bueno yo soy un analista político yo lo que explico yo no hago más política hay un montón de periodistas hay un montón de periodistas que se fueron a la política hay un político que fue el único que cuando dijeron que se vayan todos se fue que está en el periodismo ¿estás en el periodismo? lo que yo quiero explicar cuando yo hablo de Millet es que Millet es un tipo inteligente más allá del acting de los medios de comunicación que además le dio un espacio espectacular y que tiene tipos sumamente interesantes te voy a nombrar uno y tipas también te voy a nombrar uno que me parece fundamental que es Martín Menem te imaginás que tengo mucho cariño por el apellido y por el pibe está en La Rioja en La Rioja Martín Menem acaba de sacar el 34% con un gran trabajo de Lule Menem pero además con algo sumamente interesante el gobierno de La Rioja que hasta ahora lo hackeó lo empieza a mirar con cuidado empieza a pensar a ver si este es el gobernador que viene dentro de cuatro años y vos sabés que si hay algo característico del peronismo es que corre presuroso en la ayuda del ganador ah claro como se dice con el perdedor hasta el cementerio hasta la puerta hasta la puerta si adentro no adentro no y eso preguntás a los intendentes de la provincia de Buenos Aires que le jugaron en contra al gobierno no 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 entendamos cuando ellos para dijiste eso yo no voté a mi ley dijiste eso porque te pusieron en el grafo yo no dije eso no por eso por eso yo no dije eso primero porque perdón no lo voy a decir si no estaría haciendo campaña política perdón chicos perdón que lo corregí porque yo había entendido no no lo que yo dije claramente es que que no estás con mi ley no estoy con nadie no hago campaña para nadie eso no quiere decir que reconozca los valores y las capacidades de mi ley como reconozco los valores y la capacidad de Patricia Bullrich y cuando vos hablabas de los intendentes los intendentes no hicieron ninguna traición los intendentes mandan a preguntarle en las cuadrículas con su gente a los vecinos que quieren y si el vecino quiere mi ley le dan mi ley con la de claro lo importante después lo critican quieren Patricia Bullrich y si quieren la de izquierda te la dan también con la de y eso se va a profundizar en octubre salvo que en serio se vaya más al Ministerio de Economía este fin de semana para vos si se va tiene más chances absolutamente empieza a pelear empieza a pelear porque deja de ser el tipo responsable de esto y puede empezar tiene dos meses para caminar ¿a vos te asusta mi ley? no, ¿cómo me va a asustar? ¿no te asusta? no, para nada es un tipo inteligente es un tipo sensato para nada lo único ya te aclaré lo único que yo veo que tiene un hándigam mi ley es que no va a tener los diputados suficientes y los senadores suficientes para sacar la ley pero mirá le preguntó Gonzalo Prado yo te sigo con eso y estoy de acuerdo le preguntó Gonzalo Prado ¿cuándo vino mi ley? el lunes el lunes Gonzalo le preguntó me pareció muy atinado ¿qué le preguntaste? si alguno se iba a saltar ¿cuál iba a ser el mi ley test para diputados y senadores que quieran dar el salto hacia la libertad avanza porque la realidad una vez que hay un cambio de ejecutivo siempre está esa depuración en las listas de personas que entran por un partido y se van al otro es borrocotazo bueno lo que pasa como hubo tantos que lo hicieron pero el borrocotazo fue el primero de Macri del macrismo para todos lados yo creo ¿puede pasar eso o no? yo no lo pensaría desde el punto de vista de la corrupción que es en todo caso algún tipo de cambio tiene mucho que ver por ejemplo entre Millet y Patricia Bullrich el proyecto no es tan distinto hay tiempo modos pero diputados de uno y de otro podrían trabajar juntos de hecho hoy no los podés juntar porque son dos de los competidores pero después que haya la elección sería imprescindible que esos dos conversaran pero ahí tenés la división de la división porque juntos por el cambio hoy siempre pelea entre ser la primera o segunda minoría pero de todos esos diputados y senadores no van a quedarse todos con Patricia Bullrich como tampoco se podrían quedar todos con un sector moderado va a haber una división si vos calculás que Millet puede sacar 30 40 diputados más lo que puede llegar a sacar de Junto por el Cambio vamos a tener el mismo escenario que tuvo por ejemplo Macri en 2015 bueno primero esto depende mucho de la muñeca del ministro del interior y del jefe de gabinete y del vicepresidente o vicepresidenta de la república ¿por qué? porque el poder central es muy fuerte yo recuerdo en la época de Alfonsín querían sacar una ley y la mayoría del senado era peronista estaban a un voto de conseguir la ley yo observo la escena que ocurrió vino un muy importante dirigente del gobierno de Alfonsín ¿Coti? no, no voy a decir quién y habló con un señor senador yo estaba en el despacho del senador de al lado charlando y el señor senador lo sacó carpiendo porque le había ofrecido una represa digamos un dique entonces se va este hombre y sale un asesor del senador y le dice mire ministro un dique no pero un dique y la ruta que estamos hace rato pidiendo podría ser entonces mi ley diría que sos casta bueno pero hay un momento a mí me parece que es ignoble el cambio de cosas individuales por posiciones pero los gobernadores le piden a sus senadores lo que le está pidiendo la gente entonces si vos tenés una ruta 40 que era el caso que estaba toda rota y era importante para ese senador y ese gobernador conseguir la ruta 40 entonces ministro del interior y jefe de gabinete y vicepresidente o vicepresidenta de la república tendrán que manejar para decir bueno esta ley que necesita el presidente de la república necesitamos que la voten ¿por qué? porque esta es una solución para tu provincia porque esta es otra solución si negociar negociar ah perdón perdón Martín te hago dos de temas que tocaste vos hablás de la muñeca política que van a tener que va a tener que tener el gobierno de Milay vos ves hoy en el equipo de Milay gente con esas características y te agrego otra si Milay es presidente el peronismo barra kirchnerismo va a tener un bloque importante en el congreso ves a ese bloque colaborando ves a ese bloque obstruyendo ves a ese bloque ese bloque se divide automáticamente en dos entre kirchneristas y peronistas y los peronistas cierran un acuerdo con Milay en la medida en que no vaya en contra de los principios más elementales hay cosas que ningún peronista va a votar en el parlamento pero hay cosas que si puede votar la discusión de la ¿puedo decir la reforma laboral no la votan? una reforma laboral yo creo que es votable en la medida que primero divida la gente que está trabajando de la gente que quiere entrar a trabajar nadie va a aceptar que alguien que esté trabajando pierda derechos pero que no se puede legislar para atrás vos lo sabés principio retroactividad de la ley no se puede pero para lo que dijo ayer Milay respecto al sistema del gremio de la construcción lo dijo acá también bueno yo trabajé con Guillermo López que fue el abogado que hizo en la época de Coria ese sistema jurídico el sistema jurídico en la medida que se cumpla es muy interesante porque garantiza un fondo de desempleo que tiene una autogestión y tiene garantizado el dinero pero para no te me vayas que te quiero preguntar bueno pero eso es lo que explicó Milay ya sé Bullrich habla de algo parecido esto es muy personal pero te lo quiero preguntar a ver que opinas vamos a suponer que Maza gana las elecciones vamos a suponer hay un diseño de tracios tiene probabilidad bajísima para mí pero las tiene Maza no va a poder gobernar y sacar el país adelante si no hay una reforma laboral no existe una posibilidad no existe que este país vaya adelante si no hay una reforma laboral ¿estás de acuerdo o no? sí pero la reforma laboral tiene bueno después vemos los detalles no bueno tiene que tener en cuenta que no tiene que herir a los que están trabajando pero para que no porque no no se puede llegar para atrás pero aclaremos principio de retroactividad de la ley artículo 3 del código civil porque cuando vos no aclarás separa Moyano del otro lado y que la vende cambiando perdón yo te lo digo con respeto Moyano Moyano está callado no sé dónde está y además Moyano de ley ya sabe poco y nada me parece que no fue ni a la escuela lo digo con respeto me digan lo que quieran el artículo antiguo del código civil el 3 decía el principio de retroactividad de la ley léalo Moyano o sea los derechos son para adelante los cambios son para adelante no se puede legislar para atrás te sigo preguntando gana el peronismo ¿vos crees que este país puede salir adelante sin una reforma impositiva? no no es decir necesitamos reforma laboral reforma impositiva si ¿se necesita una reforma previsional si o no? absolutamente bien es decir el peronismo si gana ¿podría gobernar sin una reforma previsional? si porque en realidad a los jubilados pero el país no sale para adelante no no bueno los jubilados los cagan siempre los jubilados son la variable de ajuste porque no hacen manifestación ¿vos crees que si gana masa el peronismo quien sea ¿se sostiene un estado con 23 ministerios? bueno eso se le ocurre solamente al que vos defendías cuando yo decía que no existía ¿a qué defendías? no me decía existe ¿qué va a existir? Alberto Fernández se va de viaje en el medio de Tecnol yo no defendía no obviamente pero ningún presidente gobernó con esto pelado bueno Argentina Menem Kirchner y Alfonsín gobernaban con 7 ministros solamente a este muchacho se le ocurre esto otra cosa quiero dejar esta idea en claro es mi modo de ver y me puedo confundir Argentina no es viable de ahora en más si no tiene grandes reformas y reformas estructurales la reforma central es bajar el costo del estado cuando a mí me preguntan ¿por qué terminó en crisis la convertibilidad? porque no servía el sistema si servía pero lo que pasa que no se bajó suficiente el gasto público hoy a valor moneda constante el gasto público es cuatro veces 400% más de lo que tenía Menem y una cosa y te voy a hacer una pausa pero quiero seguir contigo y ya lo sumo ya lo sumo a Facundo Neskami que está en el piso de la hiperinflación de Alfonsín cuando asume Menem al plan de convertibilidad un año y medio ahí está eso es lo que va a tardar el año y medio que explicó el otro día mi ley de inflación que continúa pasó un año y medio pará pancame un minuto que debo un montón ahí voy te quedás un minuto un minuto y sigo ahora sigo a la pausa fue a comprar toallas se dio cuenta que compró de más la fue a devolver en el mismo lugar ahí frente de mi casa la fue a devolver media hora pasaron ya habían aumentado el doble se las quedó ¿cómo va a devolver? no, no devolvió se atesoró en toallas ¿querés ver el discurso de Menem? sí, dale y me voy dale, mandame al turco y me voy pero pará que me estoy cambiando dale, pon el discurso cada aniversario es siempre oportunidad nueva y momento propicio para recordar con la gratitud del homenaje a los que en periodos de la organización nacional interpretando lo que ahí se dan cuenta mira, mira mira, mira perdón perdón chao era otro discurso era otro discurso me confundí de discurso era otro discurso ¿qué pa' ir? bolsa de cereales fue y vi aquí dos discursos uno que evidentemente había leído pero rápidamente y el otro que me pareció mejor empecé con el mejor ¿y vos querías que vienes a ser vicepresidente? ¿era vicepresidente? es un maestro ¿hay un menemodio o no? no ¿no? no es muy difícil encontrar uno así ¿Milay es un estadista o no? Milay es un proyecto muy interesante que si es presidente habrá que verlo caminar porque como decía el general los melones se acomodan cuando el carro traquetea pero digamos que yo insisto hay dos candidatos para mí Milay y Patricia Burrich que cuando termine esta elección nacional tiene que conversar tiene mucho más puntos en común de los que se ve desde afuera Macri dice lo mismo que vos gracias Carlos querido ¿se llevó la carne? sí parece mi abuelo Alfonso obviamente que se lleve la bolsa no puedo mostrar la bolsa porque tiene publicidad ah bueno andá tranquilo y no la pagan sumalo en el cambio gracias Carlito querido Carlos tiene un cero más la billetera que tenía mi abuelo Alfonso y bueno lo queremos lo queremos bueno muy bien sumalo sumalo a Facundo de Hamkin ¿cumplí con todo acá de la rutina o no? no ¿qué dice acá? esa es como es la rutina de otro programa invitado Adrián Sá ¿cuál tiene otro programa? como el discurso de Menem como el discurso de Menem este programa va bien el anterior tema de los columnistas a ver ¿qué tiene el programa anterior? claro porque los otros programas tienen columnistas de verdad ¿no? tienen temas todos mirá Carlos Carlos tiene Carlos tiene cuatro temas ¿sí? ¿quién es Carlos? acá entre los trenos acá no tiene ninguno tienen mi tema ¿no? claro hoy pasé un tema ¿qué tenemos acá? a ver Fabio Charero empresario de la construcción si un montón Mercedes mirá mirá la cantidad de temas que tiene otro programa espectacular nosotros no tenemos un carajo los productores laburan mirá los habitos ché ¿por qué no copiamos esto? mirá espectacular columnistas con temas no te metas con las paquitas nosotros no tenemos nada tenemos todo desorden acá bárbaro bueno un título un título cada uno y voy con Nehamkin vamos el que quiera vamos culo mañana probablemente se conozca un sector de la elección que todavía no se sabe absolutamente nada de cuál fue el resultado me estoy refiriendo a ¿cuál? las cárceles porque en las cárceles no hay escrutinio provisorio el escrutinio empezó hoy a la mañana lo hace la Cámara Nacional Electoral y probablemente mañana esté el resultado 70.000 poquito más de 70.000 personas que están detenidas en cárceles en alcaidías y en institutos de menores estaban empadronadas para votar hay que ver cuántas votaron el nivel de participación es muchísimo más bajo que al nivel nacional siempre gana el peronismo bueno con lo que fue el fenómeno Millet del domingo hay que ver que ha rotado ahí ahí creo que va a ganar el peronismo por afano que boludo enojate joder me veo la mierda me veo la mierda me veo la mierda vos dejaste joder vos viste la bolude que dijo me tendría que haber puesto los anteojos para decirte eso joder boludo pero por eso no van a echar la mierda no tenemos rutina no tenés un tema y lo único que decís va a ser una bolude ¿qué? viste te metiste con la productora te vi uno a buscar ah está la chica ahí están las chicas os diga dale un poquito de seriedad esto eh sí ah guardapolos pará pará tomá che dale un poquito de seriedad claro viva el guardapolos Flor Lucía ¿están por ahí o no? Flor ¿están por ahí chica o no? se va a atentar se fue no quedó nadie acá dale repas vengan vengan vení vení tomá llévate llévate florcita de Bucatelli chau Lucía gracias llévate guardapolos lo tienen que devolver lo alquilaron un ratito lo alquilamos un rato mañana hay clase lo tienen que devolver pará dale un micrófono dale un micrófono dame un micrófono vení Flor vení perdóname Facu querido ¿qué haces? perdóname hay que pasar el chivo todo bien pero sale si lo ves también alguno que otro lo ves también vení a ver hay que pasar el chivo ¿cómo? no es un chivo hay que agradecerle hay que agradecerle a la gente hoy muy machilulo digo ¿está bien no? no no vení no soy no soy novátano vení Flor ¿cómo Flor? Lu me abandonó Lucía Flor Ducatelli mi productor hola que tenemos que agradecerle a Fernando me acompaña desde hace mucho tiempo dejala hablar no no me trae no 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 lo dejas hablar viejo aquí tenemos que agradecer no tenemos que agradecerle a Fernando y a Alejandro que nos prestaron el guardapolvo del laboratorio de acá a tres cuadras de un laboratorio eso es la otra vez la pobreza que tenemos de verdad tenemos testigos ese pará ese es el de la otra vez o sea que es un amigo en el canal desde las 10 de la mañana Guerrera vamos primero de mayo receta porquería bueno no había bueno llevamos te queremos gracias Flor bueno bien le afanamos el guardapolvo está esperando ahí el médico atender no puede salir porque no tiene una pobreza una pobreza cállese 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 gracias Neham por estar no gracias a vos por la invitación ¿quién es más funcional al kirchnerismo? ¿Miley o Junto por el Cambio? me parece que esa discusión ya pasó ¿ya pasó? sí para mí es un hit pero bueno dale pero por qué pasó me parece que hoy cambió el centro de gravedad del sistema político argentino los resultados del domingo muestran que el centro de gravedad pasa por otro lado por lo menos de acá a octubre a ver ¿y por dónde pasa? y por Milley bueno pero por eso ¿quién es más funcional? no no pero a ver los electores ahora redefinen su voto en función de quién es el centro de gravedad entonces habrá electores que se definirán como afines a Milley y se sentirán atraídos por esa propuesta y habrá electores que se van a sentir preocupados o rechazarán esa propuesta y buscarán cuál de las dos otras opciones es el mejor vehículo para que esa propuesta no llegue al poder y que llegue otra a ver te pregunto de quién estamos digamoslo muy simple dale te voy a decir algo dale a ver dale me gusta de quién estábamos hablando hace dos años de Milley salvo los últimos 15 días 20 días que pareció que se apagaba el fenómeno y sin embargo estaba ahí latente evidentemente terminó teniendo 30 puntos y siendo una fuerza política nueva que prácticamente nunca se había presentado a elecciones salvo en el distrito de la ciudad de Buenos Aires termina ganándole a dos monstruos porque el peronismo por un lado y junto por el cambio son las fuerzas que dominaron la política argentina monstruos porque asustan algunos bueno eso cada uno pero no digo por aparato por estructura por tamaño por desarrollo por recursos que maneja te entiendo esa fuerza política hoy es más en términos electorales tiene más volumen electoral que las otras dos tiene 30 y las otras dos tienen una 22 y uno 17 tienen que primero consolidar sus núcleos sus votos y después ver qué salen a buscar de lo que queda disponible ahí está entonces Milley es el centro ahora el votante de la resta qué está pensando ahora bueno está pensando qué voto en función de Milley el votante de Grabois qué está pensando qué voto en función de Milley el votante que no fue a votar y dice yo voy en la general ahora tiene una novedad qué dice puede tener dos reacciones puede decir che mirá a este tipo que no parecía que no tenía chance ahora lo escucho me gusta lo que dice o al revés che mirá a este tipo las cosas que dice a quién voto a Bullrich o voto a Massa para que este tipo todo en función de Milley la conversación domina la conversación coincido coincido plenamente pero vuelvo porque me gusta lo que estás diciendo me mataron en Twitter porque yo hice un tweet el domingo a la noche creo que lo dije acá el domingo a la madrugada estamos en el estudio al lado no sé si se deben acordar y después hice un tweet de que el candidato en la provincia de Buenos Aires que funciona el kirchnerismo es el que va a tercero y el que va a tercero es Grindete y me mataron no 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 va a segundo no no va a tercero y vos acabas de decir algo muy preciso Bullrich no parte de 27 puntos ¿no? o de 28 puntos parte con 3 millones de votos debajo de Milley Milley sacó 7 Bullrich sacó 4 es decir Bullrich hoy tiene 17 ese es su punto de partida bien correcto dijo le dijo acá Antonio Laje Milley muchos votantes de la red van y con Massa no van con Bullrich puede ser eso o no si eso puede pasar puede pasar Milley obviamente lo hace por estrategia bueno bueno bien donde saca voto Bullrich donde va a cazar donde va a pescar voto Bullrich bueno yo creo que a ver en teoría hay una teoría y una práctica si vos ves a los dos candidatos y vos ves Massa-Bullrich vos decís quien tiene más chances de posicionarse frente a Milley y bueno la verdad que Massa ¿por qué? porque Bullrich y Milley son más parecidos entonces vos decís miren ahí hay dos que se parecen si querés votar algo distinto votame a mí eso es la teoría Massa la tiene más fácil vos decís te aproximás al fenómeno pero pará el gobierno se va a la mierda igual la tiene más fácil entonces en la práctica en la práctica vos decís Massa tiene que cargar con la mochila de un gobierno que está en problemas Bullrich no tiene que cargar con ese problema hay otra discusión que te agrego a esta que es la siguiente los votantes de Massa y de Bullrich del peronismo y de Juntos por el Cambio no se comunican hay una grieta ahí hay una grieta ahí el votante de Bullrich no va a votar a Massa no el votante de Massa no va a votar a Bullrich sin embargo ya está aprobado que el votante de Bullrich si va a votar a Milley y el votante peronista también votó a Milley claro ¿de dónde sacó Milley los 30 puntos? son ex votante de Juntos por el Cambio y ex votante de peronismo me dijo un gran amigo y un gran dirigente histórico del peronismo que hoy no está en el peronismo y comunicador no lo voy a nombrar gran tipo además me dijo los hijos de los peronistas históricos votaron a Milley yo no se lo pregunté a Rukauf y se lo podría haber preguntado pero probablemente el hijo de Rukauf vos conocés bien el conurbano bonaerense vos vas a distritos de la tercera sección electoral y Juntos por el Cambio sacó lo mismo que hace dos años y Milley sacó lo mismo que Juntos por el Cambio ¿de dónde salieron esos votos? pero pará el Dipi el Dipi tocando la guitarra en buce un saludo Dipi querido de verdad fue a tocar y está bien porque labura eso bajó a la matanza y sacó 10 puntos salió segundo salió segundo el Dipi salió segundo pero no con votos Juntos por el Cambio una partecita Juntos por el Cambio mayoritariamente son votos de peronismo pero si vos yo te lo digo vos lo sabés Facundo yo he sido muy crítico de muchos encostadores vayan al conurbano la gente vota a Milley claro una parte bueno una parte no porque a ver también hay una realidad que también 70% vota en contra del gobierno 70% votó en contra junto por el Cambio pero también 70% no votó a Milley está bien eso también es una realidad pero hay un 70% de la sociedad que quiere algo nuevo o un 60% eso sí o un 60% porque sabes qué yo te saco a la reta de ahí hay un 60% Bullrich más Milley no estoy sumando los votos pero si no creo que quiere algo nuevo algo distinto eso es absolutamente esto no me gusta vamos por otro lado mira nosotros hoy sacamos un informe hoy sacamos un informe que es las preguntas y las respuestas de la gente en las encuestas que mostraban que esto iba a pasar ¿sabés cuál es la primera? sí nosotros preguntábamos ¿quién quiere usted que gobierne la Argentina los próximos cuatro años a partir de diciembre? 22 puntos decía el peronismo o unión por la patria 22 puntos decía junto por el cambio 50% decía un partido político nuevo ah bueno entonces la sociedad está cansada de una situación en la que está inmersa que las cosas no funcionan bien que los últimos 12 años no han funcionado bien que su nivel de vida desciende que su salario pierde capacidad adquisitiva y la política no le resuelve ni en uno ni en otro espacio ahora una cosa te quiero decir acá me dice un dirigente muy importante de Neham que tiene razón un dirigente muy importante junto por el cambio muy importante y muy crítico lo que está pasando junto por el cambio me dice Neham que tiene razón ahora te digo te agrego un elemento que también tenemos que estar preparados porque después aparece la sorpresa pero como no vieron eso ojo que es lo siguiente mi ley es muy disruptivo y muy radicalizado en sus propuestas pasa límites que la política tradicional no pasa si totalmente entonces en esa vuelta de tuerca de más que hace puede también constituir una coalición de gran tamaño en frente es decir de gente que diga che pará a este se le va a armar ¿cómo va a privatizar el CONICET? hay gente asustada con mi ley claro hay gente asustada pero pará ¿saben por qué están asustados? a muchos porque ideológicamente no les gusta y es súper respetable y me parece bárbaro es más y me parece tan me parece tan lógico de la dinámica de la democracia que haya gente que no le guste por cómo piensan me parece bárbaro eso pero hay mucha gente que está asustada porque se le termina el curro y esto es cierto hay mucha gente que vive en el Estado sí también pero vos lo sabés no pero está bien hay mucha gente eso es cierto pero sí eso es cierto y es así y se termina a ver no todo lo tienen en términos de curro en términos de algo deshonesto mucha gente es empleada y va a laburar todos los días labura en un municipio o labura en un ministerio no hablaba de ellos a ver por ejemplo yo te digo me consta porque soy vengo en un punto del mundo de la academia la gente que está en el CONICET la mayoría son investigadores gente honesta que labura todo el día los profesores universitarios son tipos que van en un tren por muy poca plata a ver ninguno hoy ningún profesor universitario debe cobrar hoy más de 300 dólares 400 dólares y los tipos van en tren a dar clases ¿y vos no crees que gente del CONICET y profesores universitarios votaron a mi ley? sí, sí, sí claro este es el tema ahí está el tema no, no pero te quiero decir que no todo puede ver obviamente que hay una franja que puede ser que lucre con eso que saque beneficios personales pero la inmensa mayoría bueno vive de un sistema que funciona así por Dios yo no hablaba de esa gente sino el que busca el subsidio para che yo quiero hacerla mirá vamos a suponer una cosa mañana el pelado Trevor periodista bueno o malo periodista uno de los canales más importantes de la televisión argentina es un dato después te puede gustar mucho o poco yo voy mañana al Inca ¿te gusta? quiero hacer el documental sobre Macri quiero hacer un documental sobre vida y obra de Macri ¿me dan la guita sí o no? no 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 me dan la guita hoy no no me dan la guita ahora va otro de otro canal y dice yo quiero hacer el documental del Che Guevara vamos ¿dónde está la guita? vamos a buscar la guita que es bueno el Levita o el de Néstor Kirchner bien la gente que subvenciona sus proyectos de esa manera está muy preocupada porque Milet ya lo dijo eso se termina se termina también para Trebuk si lo quiere hacer con Macri yo no lo hice igual ¿está bien? ahí hay mucha gente preocupada a eso voy a eso voy no no eso puede ser a eso voy yo no me refería a esa gente no dije la gente que trabaja yo me refería al gran volumen de votantes que son los que definen una elección eso puede tener influencia discursiva pero hay líderes de opinión en esa gente perdón perdón pero me quiero detener no quiero tirar la pelota afuera hay líderes de opinión ahí que dicen che y si el Estado me da unos manguitos para hacer el documental y los documentales son eso igual a ver pelado yo lo que no quiero caer yo eh ustedes lo pueden hacer porque el análisis si uno le pone si uno juzga en mi caso no las políticas de uno de Millet o de Patricia Woodridge o de Sergio Massa a veces te puede nublar el análisis el que tengo que hacer yo no es el que tienen que hacer ustedes entonces yo que digo es a mi no me importa si las políticas que propone Millet son buenas o malas no quiero entrar en esa discusión que es lo que quiero discutir son disruptivas si si sin duda son cambios radicales de donde venimos sin duda bueno esos cambios radicales samarrean las ideas de Millet es dar vuelta a la Argentina samarrean cosas que nosotros hemos tomado como ciertas que no lo son bueno eso eso te puede provocar un tipo que se entusiasme y diga por fin esto va a cambiar y van a dar vuelta a la Argentina y un tipo que diga che pará me van a sacar algo que forma parte de los valores de mi vida nosotros crecimos Facundo vos que vida tenés yo tengo 47 estamos por ahí dos años más bueno estamos por ahí estamos todos Estriones bueno son un poco más viejos yo el más viejo sí Gonza más joven y además te has hecho mierda Estriones nunca te lo dije pero no me lo dices lo menos vos pareces menos González es un pibe y este es un viejo bueno nosotros hemos crecido con la lógica de la distribución de la riqueza hay que distribuir la riqueza y hoy vemos que lo único que se distribuye es la pobreza y mi ley viene a romper con ese paradigma che che ¿quién es el gobierno para distribuir? ¿por qué? dejame a mí no me distribuya nada que lo único que está distribuyendo es pobreza pero hay muchos argentinos que no están en condiciones de aceptar eso de aceptar que la justicia social es una entelequia y una mentira hay mucha gente que no está en condiciones de aceptar eso porque se criaron con eso mi vieja que viene de una familia peronista mi abuelo era peronista no sé si está en condiciones de aceptar la lógica de que la justicia social no existe y es una mentira y una estafa pero mi hija está abierta a escuchar eso la verdad que sé yo ¿me entendés a dónde voy? mi ley viene a poner entera de juicio por eso yo digo independientemente de si uno está de acuerdo o no con eso porque son valores en pugna son chocos de idea de valores la realidad porque mi ley no nace de un repollo mi ley tiene una lógica que recorre algo que está pasando en el mundo es un cambio cultural a nivel global casi por lo menos del mundo occidental y de las democracias occidentales la emergencia de ese tipo de liderazgos que sintonizan con una parte de la sociedad ¿por qué? porque hoy la sociedad como vos decís es menos estatista es menos colectivista es menos solidaria no solidaridad en términos de veo si hay alguien que está en problema y lo ayudo sino solidaridad en términos de bancarte la redistribución Facundo perdón acá lo que son solidarios son los pobres con lo que más tienen los pobres están subsidiando el gas de Belgrano o de Spalera pero no estoy refiriéndome a la Argentina estoy refiriéndome a un tipo de sociedad en los 70 los jóvenes ¿por qué peleaban? peleaban porque haya más Estado porque haya más redistribución hoy está más informada la sociedad hoy los jóvenes son más hoy los jóvenes ¿qué quieren? más libertad más autonomía más poder hacer su propio plan de vida entonces mi ley mi ley sintoniza con eso con este clima de época que está pasando les está hablando por eso a los otros políticos les cuesta mucho más conectar con lo que está pasando en la sociedad después del domingo me llamaron la atención dos cuestiones la reacción que tuvo parte del arco del oficialismo y parte del arco del progresismo para con mi ley es ir a decir bueno se van a terminar las políticas de género la cuestión con el CONICET y me da la sensación de que el votante de mi ley eso le importa poco y nada me da la sensación de que el voto a mi ley totalmente es más una cuestión económica de descontento social durante los últimos 12 años que dicen che mi vida en el gobierno de Alberto Fernández el gobierno de Macri y el último de Cristina no cambió en nada y creo por eso te quiero consultar si es así o no si pensás que las ideas simples como las que transmite mi ley hacen más mella en una sociedad no quiero decir menos educada pero menos formada que en épocas anteriores veníamos hablando de la catástrofe cultural muchas veces no sé si están dando esos dos fenómenos yo creo que no es solo un voto bronca y un voto de protesta creo que el voto tiene un componente tiene muchos componentes el voto una parte por supuesto que mi ley expresa es la institucionalización de la protesta del enojo pero también la gente podría votar al partido obrero para eso porque vota mi ley y no al partido obrero hay gente que sintoniza con mi ley con la idea de no dejemos que avancen determinados valores no dejemos que pasen determinadas cosas hay gente que no está de acuerdo con las peleas por la lucha y la igualdad de género que piensa que eso le avasalla su modo de vida y su valor entonces también quiere que se frene un poco eso y creo que hay una parte de los votantes de mi ley que también sintonizan con eso que mi ley les está diciendo Facu querido gracias por haber venido gracias a vos Facundo Nehamkin ah che pará te voy a hacer alguno agradeciendo programa me estiré te hice hablar poco igual no tenía mucho para aportar no trajo un título bárbaro disculpame no era relevante no era relevante trajiste un título si por favor hay que prepararte che me escribe no se pongan nerviosos dije que había lío en el ministerio de transporte no se pongan no pasa nada información datos la provincia hay lío que querés que haga es un dato después te voy a ver más detalles se me va el programa ahí viene Babi che que me decís que estiró en el día el título que título tenés tengo un título ah gracias Ángel Lebrito Ángel te quiero capo me invitó al programa hicimos un lío barro ahí en el programa si ya viene de la torre también dale que trae el título que me banque un minuto dale escuchá el título Benjamín Vicuña rompió el silencio sobre la supuesta pelea de Pampita y Natalia Oreiro me parece raro dijo vos vas a vos vas a a contar lo que vamos a hacer claro gracias a la gente de la ferretería dejate como estamos bien ah fenómeno quedate con Babi que es el 1 nuevo mañana chau